Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Los saluda su amiga China para invitarlos este próximo jueves a las 8 de la noche a una transmisión, la cual es totalmente en vivo, para ver el programa de La Quebradora TV. Vamos a tener invitados de lujo. Ahí los esperamos. En punto de las 8 de la noche, no pueden faltar. Tenemos una cita. ¡Gracias!